Momento importante en Santa Laura, 12.000 espectadores, 11.591 pagaron en boletería. Qué buena jugada de la Católica en el minuto 45 del primer tiempo. Y cómo resuelve Osvaldo Arica Hurtado, golazo para Católica. En el segundo tiempo, a los 10 fue expulsado Pablo Lloma. Católica le gana a Unión Española por 1 a 0 y alarga a 7 puntos su ventaja. Euforia cruzada en Plaza Chacabuco.